La verdad que fue un gran año para nosotros, pudimos hacer el Estadio de Ferro, que por suerte salió bien, detrás de eso vinieron un montón de shows en el país, afuera del país. La semana pasada tocaron en Movistar, Movistar Arena, contanos un poquitito cómo estuvo eso, cómo fue. Ah, un espectáculo, la verdad que el lugar ese está genial para tocar, deben ser de los pocos lugares que están construidos de cero como para recibir conciertos y se nota desde el acceso a la acústica, cómo se ve, se nota en cada rincón del estadio, la verdad que es un placer poder tocar ahí, y gracias a Dios, no sé ya, porque yo pierdo las cuentas, soy malo para la memoria, pero creo que la tercera o cuarta vez creo que podemos darnos el lujo de hacerlo, así que nada, hiper contentos, la gente vino, se agotó, salió todo lindo, las visuales, las pantallas, el sonido, todo eso. Bueno, ellos arrancaron invitándolo a Pity a grabar una canción en un disco, un tema viejo que regrabaron, y eso por un lado, y por otro lado, Juancito, nuestro baterista, es hiper fan de los chicos, así que cuando existió la posibilidad de hacer esto, ir y conocer a los que se yo, no dudó, se fue al estudio, la compañía Pity, estuvo ahí, empezó una relación personal con los chicos, que la verdad que son 11 como gente, entonces, bueno, nada, estaba esta posibilidad, nosotros cuando tenemos así estos shows grandes, nos gusta imitar gente, nos gusta darnos ciertos lujos de compartir el escenario con gente que para nosotros son referentes, quizás, es una parte quizás un poquito más egoísta del show, en donde nosotros nos damos un gusto y esperamos que la gente que pagó la entrada también lo disfrute, pero casi siempre parte de una cosa media que va por ahí, ya lo habíamos hecho con Willy Groga o con tantos otros músicos. ¿De acá a fin de año qué les queda? ¿Treleu, Comodoro y qué más? Son 8 shows, ahí vos nombraste 2 y después tenemos Corrientes, Formosa, Catamarca... Bien, el lunes se confirma la grilla del Cosquín Rock 25 años, yo me enteré por ahí que están. Sí, estamos, estamos, vamos a estar, sí. Es un festival buenísimo para estar, la verdad que es un festival hiper federal, va gente de todo el país, te encontrás con un montón de amigos, colegas que están por ahí, que nos encontramos en este tipo de eventos, la verdad que disfrutamos mucho de ir al Cosquín, no estuvimos en todos los años, pero estuvimos en prácticamente todos en los que pudimos estar, o mejor dicho, en los que pudimos estar estuvimos en todos y hubo un par que no pudimos estar, así que nada, es como parte fija del verano poder participar del Cosquín. ¡Gracias!